En este periodo también presentaremos una propuesta de reforma fiscal centrada en tres objetivos básicos. Iniciando su segundo periodo de gobierno, el 16 de agosto, el presidente Luis Abinader avanzó en el propósito de una reforma fiscal centrada en tres objetivos básicos. Garantizar unas finanzas públicas sanas, reducir la deuda y asegurar los recursos para mejorar nuestros servicios de salud, seguridad, así como las infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo. Después del debate generado desde diversos sectores en torno a una reforma que todos abogan porque no afecta a la clase que menos tiene, este lunes el presidente Luis Abinader presentará el proyecto de ley de modernización fiscal, conocido como reforma fiscal. Pero no es solamente una reforma fiscal, es todo un pacto nacional por el desarrollo de la República Dominicana. El jefe de estado dará a conocer el proyecto en el espacio reservado cada lunes para la prensa en la Casa de Gobierno, donde en ocasiones ya se ha referido al tema. Los recursos, los nuevos recursos que puedan haber en las diferentes reformas van a ser exactamente para atender a los más pobres. El tema es a dónde van los recursos, a dónde se aplican los recursos, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y yo reitero, mi objetivo es eliminar la pobreza absoluta. Sin embargo, previo a la semanal de este lunes, el ministro de Hacienda soltó algunos detalles de lo que implicará la promovida reforma fiscal. El por qué se requiere una reforma fiscal tiene dos grandes razones, que ustedes la pueden ver ahí en la pantalla. La primera es que el Estado necesita recursos para proveer los servicios y las prioridades de la población que están siendo demandadas día por día. Y la segunda, no menos importante, y en cierta forma atada a esa cita que le acabo de leer de Jairo Severino, es que la reforma es necesaria para evitar que la deuda siga creciendo. En una disertación reciente, el ministro Jochi Vicente, denominada Coyuntura Fiscal de República Dominicana, detalla los alcances sobre el propósito que el 16 de agosto ante la Asamblea Nacional hablaba el mandatario en aras de garantizar la movilización de los recursos necesarios para financiar la transformación del país. La reforma tributaria garantizará la movilización de los recursos que se requieren para la transformación de nuestro país y para poder materializar proyectos tan importantes como el teleférico y el tranvía de Santo Domingo, el monoriel de Santiago o el tren metropolitano que conectará el centro de la capital con el aeropuerto internacional de las Américas y 30 áreas urbanas más. También nuevos acueductos y sistemas de drenaje para el Gran Santo Domingo y otras ciudades importantes. Aunque será este lunes cuando el presidente de la República, el economista Luis Rodolfo Abinader Corona, dará a conocer al país desde el Palacio Nacional el proyecto de reforma fiscal en la víspera y a partir de lo dicho por el ministro de Hacienda ante la Cámara Americana de Comercio, se promueve una reforma fiscal considerada bastante completa en la que se propone eliminar algunos incentivos, equilibrar la balanza del pago de los impuestos, llevando a los consumidores, industrias, empresas y sectores especiales a que colaboren con los más de 110 mil millones de pesos que requiere el gobierno para mejorar sus finanzas, incluyendo un plan agresivo contra la evasión fiscal. Señores, con ese nivel de gasto público que nosotros tenemos, es poco lo que se puede hacer para atender las prioridades de la gente, las prioridades de ustedes como ciudadanos en la velocidad y magnitud que se requieren. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de esto? Bueno, que la deuda ha crecido, porque usted no puede pedirle a ningún gobierno, como lo decía en cierta forma Jairo, que me dé todo aquello, pero que no incremente la deuda y no incremente el déficit. La suerte está echada, el proyecto de ley de modernización fiscal es un hecho y los resultados habrán de repercutir de manera positiva entre los dominicanos a través de la prometida seguridad ciudadana, la mejora del transporte masivo, la implementación de una estrategia de atención primaria en la salud, el fortalecimiento de la gestión municipal, la reducción del déficit cuasi fiscal y con la aplicación de las inversiones necesarias para cerrar el déficit del sector eléctrico. Para Proceso, Belkis Castillo.